... ... Estamos en Miami Acabamos de entrar a Miami Esta es la 17 calle Elid y es la 71 calle del Norwez. Y esta próxima intercesión es la 37 avenida del Norwez. Están arreglando las calles por aquí. Así que hay bastante bachón. Miren cómo está por su policía y para acá. Este ha sido el año de las construcciones. Reparaciones, construcciones, ampliaciones. Así que esta es la 36 avenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!